De lo de Tomás he visto que se genera una polémica, que un posible veto y ciertas cosas se han venido hablando, pero nada que ver. El profe tiene su plantilla de 30 jugadores y a cualquiera de esos jugadores podrá utilizar sin ningún problema. Y es él, y solamente él, quien decide quiénes juegan y quiénes no juegan. Incluso Tomás ha estado jugando contra Jaguares, creo que estuvo en el partido contra Cali, fue convocado al partido de Copa Libertadores. En el último partido estuvieron Eric y Jefferson Duque, de delanteros. Asprilla, Tomás, digamos que el mismo Aristizábal, que es uno de los cinco delanteros que tenemos, tampoco estuvo. Pero no podemos entonces, cada que no se convoca un jugador de entre los 18, sabiendo que son 30, generar una polémica que no es. Con Tomás esperamos poder renovar su contrato. Él tiene contrato hasta diciembre. Sabemos que el jugador tiene también la voluntad de renovación. Sin embargo, hoy es jugador de Atlético Nacional y tendrá él, como el resto de los 30 jugadores, que ganarse su puesto compitiendo en el entrenamiento. Y repito, el profe tiene toda la autonomía para poner los jugadores. En el caso de Kevin Mier, pues Kevin desafortunadamente sufrió una lesión. La lesión no es grave, pero se vino tratando. Incluso en el viaje a Argentina, como viajaba el médico, viajaba el fisioterapeuta, viajaba el entrenador de arqueros y estaban también los otros arqueros, consideramos, junto con el jugador, que la mejor manera de recuperarlo era llevarlo con nosotros para que pudiera tener esa fase de recuperación y no dejarlo aquí en Medellín. E incluso el domingo pasado ya hizo entrenamiento normal, normal con el equipo. Hoy también estará entrenando con el equipo y ya quedará a disposición del entrenador. El entrenador tiene cuatro porteros. Si hablamos de Mateo, hablamos de Marquines, hablamos de Chipichipi y de Kevin Mier. Y ya él tendrá la posibilidad de alinear al que quiera. Pero Kevin Mier, desde el domingo pasado, ya se incorporó con normalidad a los entrenamientos del equipo. José, pues nosotros tenemos, como les decía, una plantilla de 30 jugadores y queremos siempre que haya estabilidad y poder conservar la plantilla. Sin embargo, el fútbol colombiano, y yo diría que el fútbol suramericano, si me permite la respuesta, nosotros estamos de espaldas al fútbol mundial. La ventana importante de fichajes en el fútbol mundial es la ventana de verano, del verano europeo. Y en este momento son ventanas que duran dos meses y que normalmente los mercados están abiertos hasta el 31 de agosto. En el fútbol suramericano y en el fútbol colombiano, la ventana pequeña es esta ventana, que es solamente de un mes. Es decir, nosotros en diciembre-enero tenemos dos meses para contratar. Normalmente se arman las plantillas más largas en este momento. Incluso la Copa Libertadores, usted hace la inscripción de Copa Libertadores en enero o en febrero y usted ya ahorita solamente puede hacer cinco cambios. Es decir, te limitan y te dicen su año es de enero a diciembre. Cuando el año mundial es de junio o de julio o agosto a mayo del siguiente año. Entonces nosotros estamos de espaldas al mercado. ¿Eso qué significa? Que hay mercados abiertos hasta el 31 de agosto. Nosotros en principio contamos con la plantilla y con los 30 jugadores que tenemos ahora. A día de hoy, en Atlético Nacional, ni por Kevin Mier, ni por John Solís, ni por Tomás Ángel, hay ninguna oferta sobre la mesa. Ninguna. Que preguntan por los jugadores, claro. El nivel que está teniendo, por ejemplo, John Solís, que tuvo, o ha tenido los últimos partidos, es un nivel que hace y despierta mucho interés por el jugador. Lo mismo que Kevin Mier, y eso nos da la alegría de saber que estamos consolidando y que hay un cuerpo técnico que nos está ayudando a consolidar jugadores que pueden ser vendidos, porque Colombia es un país vendedor. Y en la medida de lo posible, nosotros queremos permanecer con esta plantilla. Eso sí, vuelvo y repito, no hay ninguna oferta oficial, pero los mercados estarán abiertos entre el 31 y la primera semana de septiembre. Y nosotros tenemos que hacer la reflexión en Sudamérica y también aquí en el fútbol colombiano, de saber si vamos a rotar entonces las ventanas de transferencias para que nosotros podamos tener mucha más estabilidad en ese tema de las plantillas. Yo les diría varias cosas. Primero, sé que Tomás, y no lo ha manifestado, Tomás quiere a Nacional, quiere seguir en Nacional, y entonces creo que ese proceso de renovación, pues esperemos que no sea difícil. Pero eso en ningún momento ha sido un problema para que Tomás juegue. Incluso de los jugadores sub-20 que tenemos en Atlético Nacional, Tomás es el jugador que este año más minutos ha tenido y más partidos. Después está John Solís. Tomás ha tenido 23 partidos. Como les dije, contra Jaguares actuó, contra Cali actuó, estuvo en plantilla para Copa Libertadores. Ahora, repito, tenemos a Eric, tenemos a Jefferson Duque, tenemos a Tomás, tenemos a Estrilla y tenemos a Aristizábal, que también lo inscribimos. Son cinco jugadores. El profe hoy juega con un punta. En esa medida, los jugadores tendrán que entender que tienen que ganarse los minutos. Pero por el hecho de que no hayamos convocado en el partido pasado a Yair Mena, a Estrilla, a Tomás, no significa y no puede generar una película distinta. Que hay el técnico que tiene que llevar 18 jugadores, y en algunas convocatorias estarán unos, en otras no, y se lo tienen que ganar, y eso es una decisión exclusivamente del entrenador. Y nosotros, como Atlético Nacional, y en mi caso como director deportivo, no soy yo quien le dé la alineación y que le diga quién debe jugar y quién no debe jugar. Ahí está la plantilla de 30 jugadores. Esperamos más adelante poder resolver el tema, no solo de Tomás, sino de los jugadores que tenemos que ir renovando. El caso Jarnan. Pues todavía están abiertos los mercados, algunos mercados de afuera. Estamos intentando buscar la posibilidad de ubicar a Jarnan allí. Mientras tanto, Jarnan está poniéndose a punto físicamente.